Música Todos tenemos rasgos indígenas Muchos hablamos todavía del náhuatl Cuando dijimos pocho, micote, cuate, tocayo, no te aumite, cefocote, chicle, tomate No justice, no peace No racist, police 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 No justice, no peace ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡These racistas cops have got to go! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡No justice, no peace! ¡No racist police! ¡No justice, no peace! ¡No racistas police! ¡No justice, no peace! ¡No racist police! ¡No! 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 En 2012, voy a hablar de Martín Hernández, que murió en la calle, en la calle aquí en Anaheim, en 6 de marzo de 2012. Se derrotó a la policía y fue asesinado en la calle en full view de su comunidad. Yo he estado involucrado en protesta de policía desde el 80. En L.A., cuando el gobierno de la policía estaba matando, el LAPD estaba matando a los niños. Esto no es nada nuevo. Lo único que está diferente ahora mismo es que todas estas camas están captando esto. Las camas han estado missing esto por casi 100 años. Lo único que está hecho me peace de la policía,